Sony tiene su proyecto Morfeo, Microsoft cuenta con HoloLens y un acuerdo con Oculus, y Valve está preparando su lanzamiento de HTC Vive, pero ¿qué está haciendo Nintendo? ¿Puede que tenga un as bajo la manga para volver a liderar el mercado? Esto es Indie Bacon y hoy hablamos un poco de la realidad virtual y de la próxima consola de Nintendo. Antes de adentrarnos de lleno en el tema de la Nintendo NX y su posible entrada en el mundo de la realidad virtual, me gustaría tomarme un momento para explicar por qué no hay ningún gameplay que acompaña este vídeo, y la explicación es muy simple y se llama el programa de creadores, un método por el que Nintendo se asegura cierto control sobre lo que se publica en YouTube. Es un tema extenso y en la descripción os dejaré algunos vídeos que lo explican más en profundidad y un enlace a la propia web de Nintendo. Una vez dicho esto, entremos en el tema que hoy nos preocupa, Nintendo NX y la realidad virtual. Tomemos como punto de partida las propias declaraciones de Nintendo durante el E3 del año pasado, en las que afirmaban que, y cito textualmente, lo que creemos es que para hacer que esta tecnología avance se necesita que sea divertida y se necesita que sea social, y basándonos en lo que hemos visto hasta la fecha no es ni divertida ni social, es simplemente tecnología. Una declaración que dejaba clara la postura de Nintendo en lo que a realidad virtual se refiere, o al menos parecía dejarla clara. Pero el tiempo ha pasado y todos sus competidores están apostando de lleno. Sony ha desarrollado el proyecto Morfeo, Microsoft tiene su propio sistema de realidad aumentada llamado Hololens, y por si fuera poco ya tiene un acuerdo para llevar Oculus Rift a la Xbox, y por último Valve está a punto de lanzar al mercado su colaboración con HTC. Y viendo todo esto, la gran pregunta es, ¿si puede Nintendo permitirse el no apostar por esta tecnología? La verdad es que de partida es una apuesta muy arriesgada. Supongamos que la realidad virtual triunfa, y el abaratamiento de costes de producción la hace más accesible. Eso dejaría a Nintendo en una posición nefasta, obligados a sacar cualquier solución deprisa y corriendo para no quedarse fuera de juego. Por otro lado, parece raro que la empresa que creó los controles para la Wii, o que adoptó una segunda pantalla interactiva para la DS, no vaya a apostar por una tecnología como esta, evidentemente dándole alguna característica especial, porque Nintendo al final es Nintendo. Así que volvamos a las declaraciones que hicieron. Los principales problemas que tiene para ellos la realidad virtual son que no es divertida, entre otras cosas porque cuenta con un catálogo muy limitado de juegos en su lanzamiento, pero sobre todo que no es social. Y creo que este es el punto que más le preocupa al gigante japonés, el tema social. Nintendo va a lanzarse por primera vez al mercado móvil con Sumitomo, una especie de juego barra red social, y esto puede ser una gran pista para saber cómo será su próxima consola. Como hemos visto hasta ahora, Nintendo NX debería ser una consola de marcado carácter social, algo que está muy metido en el propio ADN de la marca, y que fue, no lo olvidemos, uno de los grandes puntos de venta para sus anteriores productos. Por otro lado, cabría esperar también que no esté enfocado a los jugadores más hardcore, sino que, como hizo con la Wii, tenga un público objetivo mucho más amplio, y en el que seamos sinceros, se encuentra mucho más cómoda que sus rivales Sony o Microsoft. Por último, y quizás lo más importante, es que ha de ser económica, y ese es uno de los puntos fuertes de la discusión. Si Nintendo consigue desarrollar una máquina capaz de funcionar con realidad virtual o incluso con realidad aumentada de una manera asequible, puede romper el mercado. Pero entonces, ¿cómo o qué va a ser la Nintendo NX? Pues estoy casi seguro que tendrá compatibilidad con los sistemas de realidad virtual aumentada, ya sea mediante un casco de poco peso similar a lo que propone Samsung, o mediante algún tipo de gafas en la línea de HoloLens. Por otro lado, siendo Nintendo como son, tampoco destacaría la opción de una consola portátil, pero eso tendría varios problemas añadidos, como es el gran coste que supondría crear un equipo pequeño pero con potencia suficiente para usar la realidad virtual. Tampoco podemos olvidar el punto más importante que señalaba Nintendo, ha de ser social, algo muy difícil de hacer cuando se tiene un casco puesto en la cabeza. Como decía antes, el carácter social de las consolas de Nintendo está muy incrustado en su propia marca, casi toda su publicidad gira en torno a disfrutar acompañado, ha de hacer de los juegos un evento social como hicieron con la Wii, y creo que es aquí donde el portal de noticias de Structoid puede haber dado en el clavo. Quizás la Nintendo NX sea un híbrido, una mezcla entre consola de casa y consola portátil. La idea es la siguiente, en casa tendríamos un equipo más potente que nos permitiría usar la realidad virtual a toda potencia, pero también tendría un soporte para jugar sin ningún casco, usándola de una manera tradicional cuando estemos acompañados. Por otro lado, el sistema de realidad virtual tomaría como base los cascos de Samsung y de Google. La consola contaría con un elemento portátil, similar a un teléfono de última generación, que sería lo que manteníamos dentro del casco para hacerlo funcionar. Vale que es una idea un poco radical de primeras, pero pensarlo, esta solución cubriría todos los requisitos que Nintendo requiere. Sería algo social, tanto dentro como fuera del entorno de la realidad virtual y sería muy flexible, abriendo incluso la puerta a la adaptación de parte del catálogo de juegos y aplicaciones para móviles, algo en lo que sería pionera. Y es que este es otro de los puntos fuertes que tendría este sistema. Una de las grandes pegas es que el catálogo de juegos para los sistemas de realidad virtual es muy pequeño actualmente, pero utilizando las mecánicas de una consola híbrida tendrían una manera de salir del paso. Por un lado, podrían desarrollar juegos más pequeños y de carácter social como los primeros juegos de la Wii, que permiten disfrutar tanto acompañado como con el casco de realidad virtual. Por otro lado, tienen sus propias marcas, con las que podrían lanzar juegos exclusivos. Un Zelda en realidad virtual podría vender lo que no están los escritos. Y por último, tenemos todo el tema mobile, en el que parece estar entrando Nintendo, y que daría otro elemento social a la consola. Incluso podría permitir la adaptación de ciertos juegos, tanto de móvil como de tablet, aumentando aún más su catálogo. Como veis, si Nintendo se decide a apostar por la realidad virtual y lo hace siguiendo sus propios valores de marca, podría aportar mucho al sector. Es más, si logran hacer realidad todo lo que he dicho en este vídeo y lo hacen de una manera económica, y que sea apetecible tanto para jugadores hardcore como para el público más generalista, Nintendo podría ser la empresa que metiera la realidad virtual en todos los hogares. Y sí, seguramente esa realidad virtual no tendría la calidad gráfica que puede tener Oculus Rift, pero eso no es algo que haya preocupado a Nintendo, que tiene una manera diferente de entender la industria. En conclusión, Nintendo tiene el potencial para llevar este tipo de tecnología a muchas casas, algo que le permitiría cambiar el escenario actual en el que se ha convertido en una especie de consola de nicho, muy lejos de las ventas de Sony o Microsoft. Seguramente tengamos que esperar hasta el E3 de este año para ver qué es lo que tiene de real todas estas suposiciones. Pero lo que tengo claro es que Nintendo no puede quedarse de brazos cruzados y necesita, sobre todo después del fiasco de la Wii U, dar un golpe en la mesa para volver a ser la Nintendo con la que crecimos. Y hasta aquí esta pequeña charla sobre lo que puede ser el próximo proyecto de Nintendo. No dudes en dejar tus ideas sobre lo que esperas de la Nintendo NX o de cómo equivocado crees que estoy en la sección de comentarios. Y ya sabes, esto es Indie Bacon, si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete si quieres estar al tanto de las novedades del canal, pero sobre todo sigue jugando.